El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha convocado este lunes elecciones legislativas anticipadas tras expirar el plazo de 45 días para formar gobierno. Aunque por el momento la comisión electoral no ha fijado fecha, todo apunta a que podrían celebrarse el próximo 1 de noviembre. Este martes por la mañana Erdogan se reunirá con el primer ministro en funciones, Ahmed Dabotoglu, al que podría encargarle la formación de un gobierno de transición. Turquía volverá a las urnas dos meses después de las elecciones de junio. El partido de Erdogan perdió por primera vez desde 2002 su mayoría parlamentaria y en este tiempo no ha sido capaz de formar una coalición.